Si el amigo graduado también nos acompañó por acá para hacer la entrega de un bonito recuerdo de parte de la gente de Río Bamba que venimos desde acá, desde la Sultana de los Andes, desde Río Bamba. Acá tenemos mucha gente, nosotros trabajamos allá en Río Bamba en una estación radial en Río Bamba y en Ampato. Trabajamos en las estaciones radiales y la gente de aquí, de Guayaquil, nos sigue mucho a través de la aplicación móvil de las dos estaciones radiales. Por eso hoy estamos por acá. Bueno, ¿dónde está mi pana graduada? ¿Voy a por acá? ¿Sí? A ver, mi querido... Mi querido Justin, venga por acá, por favor, para... Va a ser la entrega de una gorrita, un pequeño recuerdo de parte de la gente que hacemos la máquina de la chicha pro evento para que pueda disfrutar. Muchas gracias, felicidades. Una gorrita para que venga para el sol. Que no se haga más morrocho. Eso, caramba, eh. Caramba, que no se haga más morrocho de lo que ya está. Muchas felicidades por acá también a mis amigos que nos contrataron, que también venga por acá. ¿Dónde está doña Laceñite? ¿Qué ha ido a dormir? Bueno, acá no importa, voy a más o menos de la gorra, recuerdo. Acá también tenemos un co-perrita con ellos, un pequeño presente. Acá la gente que nos contrató, ¿qué más? Acá para el papá también vamos a regalar nuestra gorrita, dice, de parte de... Doña Laceñite, dice, por acá. ¿Ya? ¿Dónde está doña Laceñite? A ver, vamos a la orientación, doña Laceñite, por favor. Deja, doña Laceñite, por favor. Eso, póngale. Eso, muy bien. Y a mi amigo también, creo que usted ya ve que no vaya, que no viene. También vamos a hacer la entrega de otra gorrita más. ¿Ya? Eso. Acá tenemos una gorrita para regalar a la parejita más alegre. Tengo por acá otra gorrita también para regalar. A la parejita más alegre. Y otra cosita más que vamos a obsequiar el día de la lucha. Gracias a la gente que nos grabe el día de hoy también para ese bonito recuerdo para todos los presentes. Prepárenos que se viene a continuación. Prepárenos que se viene con más música, más éxitos. Ya acabaron de comer, ya acabaron de servirse.